Yo les pido que no se olviden de la Argentina que nos dejaron. No se olviden de la deuda que tomaron, de los negocios y negociados que hicieron con sus familias y sus cómplices. No se olviden de la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos. No se olviden de las 23.000 pequeñas y medianas empresas que cerraron. No se olviden de los 25.000 millones de dólares que fugaron. No se olviden que nos endeudaron en 24 horas con el Fondo Monetario Internacional en 57.000 millones de dólares. No se olviden, les pido que no se olviden. Yo lo que les pido es que construyamos una nueva utopía, la utopía de la igualdad, la utopía del desarrollo del norte grande, la utopía del crecimiento de las provincias norteñas, la utopía de integrar a la Patagonia y a la Argentina. Y les pido que lo sueñen conmigo porque no quiero soñarlo solo, porque si lo sueño con ustedes, ese sueño se va a hacer realidad. ¡Viva Tucumán! El 14 de mayo hagamos gobernador a Osvaldo Jalbo. Gracias a todos y a todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!